Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 12, de la Revisión de los Registros, Artículo 138. El Ministerio de Salud, podrá ordenar en cualquier momento, de oficio o a petición de cualquier interesado, la revisión de todo registro o grupo de registros. Las solicitudes deben presentarse por escrito y personalmente. Las revisiones de que trata este artículo no causarán derechos. Artículo 139. El objeto de la revisión es determinar si el producto se ajusta a las condiciones del registro correspondiente y a las disposiciones sobre la materia. Artículo 140. En caso de revisión podrán practicarse análisis en las muestras tomadas y se llevarán a cabo las investigaciones del caso. Si se comprobarán violaciones a las normas legales o reglamentarias o a las condiciones estipuladas en el registro sanitario se impondrán las correspondientes sanciones. Parágrafo. Ordenada la revisión de un registro el Ministerio de Salud deberá ordenar que este trámite se adelante con prelación sobre cualquier otro asunto.